Hola chicos Hola 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 chicas, chicos Buenas noches a todos y a todas Buenas noches Eh, os tengo que agradecer a todos el haberme traído hasta aquí y sobre todo bueno, pues no sé no he pensado dar nombres porque no acabaría la verdad eh, estoy muy muy agradecida y, no sé muy acogedad desde parte vuestra estoy temblando y bueno, dar unas gracias a todos porque sois fantásticos de verdad y seguir con este ánimo ¡Viva la noche! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A tu camino, a tu vida de un lado verde, una luna argentina, una tierra diferente. A tu camino, a tu vida de un lado verde, una economía, que nos amamos a la gente. De peregrina, de peregrina, no vas conmigo, por decir tu nombre, por decir tu nombre, yo digo Rocío, de peregrina, de peregrina, no vas conmigo, por decir tu nombre, por decir tu nombre, yo digo Rocío, bamboreo, bamborea, de peregrina, yo la quiero vivir así, bamboreo, bamborea, conmigo, por decir tu nombre, yo la quiero vivir así.